This is a remix, y me traje a Camilo Va pa' comerte toda, todita, si estás tú Te ves tan rica de esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca sepa Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tu sueño con el café, se apoderaron de mí Quiero pedir un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tacuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatú Tú, 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 estás pa' comerte toda, todita, bebé Ajáñaja Tu, tú, esto es pa' comerte toda, todita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se No se falta nada, si estás tú Tú, 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 tú Va a comerte toda tu odita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se No se falta nada, si estás tú No se falta nada, bebé No, no, no Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú, tú, va a comerte toda tu odita, así estás tú Tú, tú, tú eres tan rica, esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se No se falta nada, si estás tú No se falta nada, 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 si estás tú Tú, 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 tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se ¡Suscríbete al canal!